Buenas tardes, tu nombre por favor. Buenas tardes, yo me llamo María Cristina Cáceres Martínez. ¿De dónde provienes? Soy de San Luis Potosí, soy del pueblo del Real de Catorce. Yo vivo en la estación de Catorce, pero el Real de Catorce es mi municipio. Y pues vengo a pedir apoyo para hacer unas investigaciones de plantas medicinales. ¿En qué región especialmente vas a hacer este tipo de investigaciones? Pues aquí en Baja California, en Tecate, en Guanajuato, en León, en Fresnillo. ¿Tienes ya los lugares dónde ir? No, ando buscando, ando en busca de lugares. ¿Y el apoyo es económico? ¿Es en especie o quieres directamente el dinero para tú saberlo administrar? Pues, pues si se prestaría con dinero para yo aprender a administrar mi economía. O si es gasto, si ustedes me pueden, por profesional, si ustedes me quieren ayudar en comprar boletos, o cómo ustedes me pueden ayudar. ¿Un teléfono donde se pueden informar, ayudarte? ¿Teléfono? Un teléfono de mí, de yo, mira. Este, pues es el 665-131-0916. ¿Y usted? Es el mismo teléfono. El mismo teléfono. ¿Alguna página de Facebook que esto te está de moda? Ahí se va a publicar este medio, este, un teléfono, un medio de información en la red social. ¿Tienen? No, estamos ahorita, como quien dice, este... ¿Desaparecidos del mapa? Sí, y queremos, pues, ser un poco de... Un saludo para la comunidad tecatense. Claro. Un saludo, un saludo para todos los de aquí. Un saludo para todos los de aquí.